...de las jornadas reducidas en el 1 de septiembre y la posición que mantienen los sindicatos en torno a esas jornadas reducidas. Lo que estoy es, le aseguro, lejano de la piel, en buscar un punto de equilibrio, un punto de encuentro entre esas posiciones, nada más lejos de crear guerras algunas. Yo, desde luego, no soy el que ha creado un problema, una necesidad de la conciliación en Cantabria y en España, soy más molesto que el resto, creo que aún no he sido yo el responsable de estas cuestiones, muchísimo menos, sino que me ocupa, por la responsabilidad que ostento, me ocupa y me preocupo precisamente de tratar de solucionar el problema que existe. ¿Cuáles son las posibles soluciones que hay encima de la mesa para mediar? Desde luego, lo que hacemos es dialogar con las dos partes, tratar de buscar soluciones alternativas que puedan ser aceptadas, ver hasta dónde puede llegar cada una de las partes, con su negociación, en el caso, el calendario que corresponde, robarlo a la Consejería de Educación, el pleno de porte y así lo hará, aunque no hay parámetros dura. Muchas gracias. Muchas gracias.